Bien, estamos de vuelta en torno deportivo, CDN Deportes, gracias mil por estar con nosotros. Bueno, el líder de home run es entre los dominicanos, es Alex Rodríguez, con 696. Le sigue Albert Pujols, 679 Pujols, 609 Sammy Sosa, 555 Manny Ramírez, 541 David Ortiz, 477 Adrián Beltré, que es la próxima meta de Nelson Cruz, que con 27 horrores más, 28 se convertiría en el quinto dominicano con más horrores en Grandes Ligas, con 28. Ya no creo que vaya a alcanzar a David Ortiz, porque la meta de Cruz es conectar 500, y eso yo creo que sí lo puede conseguir el dominicano, llegar a 500 cuadrangulares. La actuación de los dominicanos en el béisbol de Grandes Ligas, ahí está, en el caso de los jugadores de ofensiva, atención, ahí está la actuación para que la gente nos diga cuál fue el dominicano del día. Vladimir Guerrero de 3-1 con una anotada, un boleto, conectó home run. Nelson Cruz de 4-2, una anotada, tres remolcadas, también conectó cuadrangular. Willy Adames de 3-1, dos anotadas, un home run, una remolcada, un boleto. Jorge Polanco de 4-2 con dos anotadas, una remolcada, conectó cuadrangular, fue home run lo de, no fue triple, fue home run lo de Jorge Polanco. Gary Sánchez de 4-2 con una anotada, un home run, cinco remolcadas, porque también de un doble remolcador de carrera. Jim Segura de 4-1 con una anotada, un home run, una remolcada. José Ramírez de 4-3, tres anotadas, doble, tres empujadas, conectó home run José Ramírez también, recibió un boleto además. Wander Franco de 4-3, oye, bateando 555 Wander Franco, de 4-3 una anotada, un doble, dos remolcadas. Y Eloy Jiménez de 3-1 con una anotada y dos remolcadas además de un boleto. Y ahí está la pregunta, además hay que decir que en el caso de Freddy Peralta, cuatro entradas, tres carreras limpias, cuatro boletos y seis ponches. De todos estos, a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, ¿cuál fue el dominicano del día para usted? Primero, antes de tomar llamadas, estuvimos en las calles preguntándole a la gente, ¿cuál fue el dominicano del día? Y vamos a ver lo que respondió la gente en la calle, vamos a ver. Para usted, ¿quién fue el dominicano del día? Hola, yo soy Wilky Muñoz, soy dominicano, para mí el dominicano del día es Freddy Peralta. Yo soy Carlos Manuel Sierra Marte, para mí el mejor es Vladimir Guerrero Jr. Para mí el pelotero del día fue Vladimir Guerrero Jr. Mi nombre es Odry Jiménez y para mí el mejor pelotero del día es Vladimir Guerrero Jr. Yo soy José Reyes, para mí el pelotero del día ayer fue José Ramírez. Mi nombre es Miguel y el pelotero del día fue José Ramírez. Bueno, estuvo la gente, gracias a todos que estuvieron en la dinámica de hoy y ahí estuvo José Ramírez, Vladimir Guerrero, por ahí estuvo la cosa. Pero a la gente, ¿cuál fue el dominicano del día para usted? 809-683-8703, ¿con quién hablamos y desde dónde? Buenas. Hola. Buenas, de Alma Rosa, con Ramón Hilario Reyes. Un abrazo. ¿Cuál fue el dominicano del día para usted? Para mí, Vladimir Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr., muchísimas gracias. Sí, hola. Seguimos con llamadas. Vamos a ver, ¿con quién hablamos y desde dónde? ¿Cuál fue el dominicano del día para usted? De Puerto Plata, para mí fue Amés Rosario, de 5-4. Amés Rosario también, que no estaba en la lista, de 5-4. De 5-4, Amés Rosario. Perfecto, muchísimas gracias. Es cierto, lo dio Honrón, pero el que no dejó Honrón también con este imparable. Muchísimas gracias. Seguimos. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas. Seguimos. Hola, Vladimir Guerrero Jr., Amés Rosario. El Seibo. Sí, del Seibo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? A todos los. Nelson Cruz, del Seibo. Nelson Cruz. Gracias. Un abrazo con el Honrón. 450 de Nelson Cruz. Seguimos. ¿Cuál es el dominicano del día? Buenas. Aló, buenas. Sí, el dominicano del día. ¿Cuál es? Hola. Aló, buenas. Sí. José Ramírez, para mí. José Ramírez, ahí está. José Ramírez, muchísimas gracias. La gente puede contestar en YouTube también. Los que están viéndonos fuera del país. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas. Hola. Desde San Pedro. Desde San Pedro. ¿Cuál fue para ti? Para mí, Gary Sánchez. Gary Sánchez, con los honrón con bases llenas. Gracias, un abrazo. Aquí Jesús Beltrán en Instagram nos dice que para él fue José Ramírez. ¿Con quién hablamos? Buenas. Hola. Sí. 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 Aló. Sí, hola. ¿Me escuchas? Perfectamente. El José Ramírez, para mí. Tommy Acosta le habla. ¿Usted dónde, Tommy? De Ciudad Nueva. De Ciudad Nueva. Gracias. Tommy dice José Ramírez. Bueno, y va José Ramírez ganando la encuesta ya. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas. ¿Cuál fue para usted el jugador del día? El dominicano. Buenas. Hola. Buenas. Anthony Ventura. En breve, venimos con los dos de hoy, Anthony. En YouTube nos está hablando. ¿Con quién hablamos? Buenas. Hola. Se explotó el telos ahora. ¿Aló? Sí. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Hablamos con Manuel Batita. Hola, Manuel. Para usted. El mejor pelotero del día es... De allá de las caobas. Manzana 1. Sí. Ese mejor pelotero, el mejor lanzador que nadie le ha bateado en la historia. Pero... Manuel Batita. Ah, un abrazo. Pero... ¿Cuál es el mejor pelotero dominicano para usted de ayer? Es de la República Dominicana también. Sí. Pero de ayer, de ayer. De la autoridad de ayer. Por favor. ¿Perdón? Pero de lo de ayer. Solo de lo de ayer. De lo que hicieron ayer. No, de lo que hicieron ayer no hicieron nada. Ah, no hicieron nada. Perfecto. Un abrazo. Gracias, mi hermano. Abrazo grande. Y gracias. Aquí Benjamín. Dice José Ramírez también. Ahí está. ¿Con quién hablamos? Buenas. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Sí, de Lluves Montero, desde Las Caobas. Desde Las Caobas. Para usted, ¿cuál fue el jugador dominicano del día? Para mí, Nelson Cruz. Nelson Cruz. Por ese honrón que dio, superando a Vladimir Guerrero. Ah, eso es así. Muchísimas gracias. Ahí está. Nelson Cruz. Gracias, mil. La gente sigue hablando en Instagram con nosotros. Y nosotros con ustedes por la línea telefónica. ¿Con quién hablamos? Buenas. Hola. Hola. Bueno, me dice aquí Nilson Fulgencio, desde San Pedro, que fue Gary Sánchez, el jugador dominicano del día. ¿Con quién hablamos? Buenas. Hola. El jugador dominicano del día. Para usted, ¿quién fue? José Ramírez. Buenas. Dígamelo. De Alto Mayor, José Ramírez. De José Ramírez. De Alto Mayor, José Ramírez. ¿Y cómo se llama usted? Bueno, ahí está. Desde Alto Mayor, José Ramírez. No es que José Ramírez sea de Alto Mayor, pero ahí está José Ramírez. Desde Alto Mayor. Hola. ¿Con quién hablamos? Buenas. Dios me la morda. Dios, me dejó un abrazo grande. Para usted, ¿cuál fue el pelotero dominicano del día? Uy, se cayó la llamada. No se le acabaron los minutos. Se cayó la llamada. Los fanáticos en tono deportivo siempre tienen minutos. ¿Con quién hablamos? Buenas. Es cierto. Cuidado. Hola. 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 Desde Bonao, José Ramírez. José Ramírez. Gracias. Desde Bonao. Nosotros somos locales también en Bonao. Fíjense que de todos lados que nos llaman en el programa de hoy. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas. Para usted, ¿quién es el pelotero dominicano del día? Hola. Hola. Bueno. Aquí en Instagram, Néstor Castillo. Hola, dímelo. Dímelo. Trata de salir la llamada. Hola. ¿Sí? No se escucha. Uy, se cayó. No se escucha. Néstor Castillo dice... Ah, no. Bueno. Jeremy Peña. Wow, Helen. Si podemos tener la imagen de Jeremy Peña, un éxito. Jeremy Peña dio honrón, pero ayer no estuvo al nivel, ¿verdad? De lo que hemos hablado. ¿Con quién hablamos? Buenas. Nelson Cruz. Nelson Cruz. Nelson Cruz. ¿Con quién hablamos? Con Adalí Félix de aquí de Estebanía. Un abrazo desde Asua. Con Adalí Félix de Estebanía de Asua. Nelson Cruz, el pelotero de ayer. Nelson Cruz. Gracias mil. Un abrazo grande. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Entonces, seguimos cogiendo llamadas. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas. Hola. Jeremy Peña conectó su primer honrón de su carrera el sábado. Sí, bueno. Rebono por el mundo. Bueno. Dígame, ¿con quién hablamos? Nelson Cruz. Nelson Cruz. Con Adalí Félix de Rebono por el mundo. Perfecto. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Jeremy Peña, sí, fue el viernes que conectó a Honrón. Conectó su primer hit y después conectó a Honrón. ¿Con quién hablamos? Buenas. Gracias. Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero Jr., el mejor jugador. ¿Con quién hablamos? Desde Salinas. Desde Salinas. Gracias. Un abrazo grande. Gracias mil. Vamos, seguimos tomando llamadas. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas. Hola. Bueno. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Iván Rivas de La Caoba. Sí, dímelo. Vladimir Jr. Vladimir Jr. Muchísimas gracias. Mira, no, no, quiero corregir. Ayer Jeremy Peña se fue de 5-3 con doble, una anotada. Y ahí está. Es así. Jeremy Peña también puede estar en el globo, igual que a Mel Rosario. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas. Buenas tardes, buenas tardes. De Santiago Rodríguez. Sí. Julito Torres. Gary Sánchez. Gary Sánchez. Muchísimas gracias. Ahí está Gary Sánchez. La gente, la gente votando. Ya, un par de llamadas más y nos vamos. ¿Con quién hablamos? Buenas. Con Emilio Pérez. Un abrazo, Emilio. ¿Cuál es el jugador del Día de la República Dominicana? Nelson Cruz y Gary Sánchez. Nelson Cruz y Gary Sánchez. Un empate tiene usted. ¿De dónde nos llama, señor? Bueno, se nos fue. Última y nos vamos. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Hola. Buenas. Buenas. Hola. Daddy Yankees. A mí me encanta. Me encanta. Pero quizá era por Gary Sánchez que iba a votar, ¿verdad? ¡Me vale! Perfecto, gracias. Era Gary, ¿verdad? Gary Sánchez. Ponle ese voto a Gary Sánchez, aunque yo voy. ¿Tú vas a poner el concierto de Daddy Yankees? Yo voy también. Yo voy. 12 de noviembre. Yo estoy pidiendo que no haya Juego de las Estrellas ese día, porque si hay Juego de las Estrellas me pide el concierto, pero quiero ir al concierto de Daddy Yankees. Con esto hacemos la pausa comercial cuando regresemos. Bueno, tengo para decirles a la gente que al final, porque aquí va a ganar. Última llamada. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas. Hola. 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 Uy, se fue. Bueno, al final daremos el ganador de esta encuesta. La gente en la calle, la gente aquí en el estudio. La semana pasada fue Farmer Vallés, pero lo elegimos nosotros. Y eso no tiene sentido. Aquí gana el que diga el pueblo, porque el que el pueblo, el pueblo es el que sabe de pelota. Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de LDF aquí en Entorno Deportivo. Tenemos el resultado de la encuesta, señor director, para despedirnos. Que ya viene a alineación titular. ¿Quién ganó la encuesta? A ver. Los fanáticos votaron por los jugadores dominicanos que mejor estuvieron este domingo y ganó José Ramírez. Ahí está. El ganador de la encuesta del día, José Ramírez, que bateó de 4 a 3 con 3 anotadas, un honrón, 3 remolcadas, un boleto y un punch. Ahí está. José Ramírez es el ganador de la encuesta en Entorno Deportivo, tanto en las llamadas como en los fanáticos que en las calles estuvieron conversando con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!